Escuchemos juntos la voz del amor Que ríe, que pide, que llama Esa voz sale de algún rincón de nuestras almas Música sin igual que nos envuelve a enflamar Un beso, un micolor, una febril mirada Son llaves para abrir un corazón Pasaje sin retorno a la pasión Nos convierte en fundadores de un mundo escondido Tú conmigo, yo contigo Caminando entre las nubes Lo bueno y lo prohibido Que la entrega nos consume Que la voz es la voz del amor Porque arranca de los labios un te quiero Conmigo Esta es la clase tropical Se oye la voz, el amor, se oye la voz Si, si, que linda voz Todos quieren escucharla Se oye la voz, el amor, se oye la voz Es música celestial Y que no se envuelve en flama Que oye la voz, el amor, se oye la voz Tú conmigo, yo contigo Esta es la clase tropical Que la entrega nos consume Que la entrega nos consume Y que la entrega nos consume Y que no se envuelve en flama Que la entrega nos consume Que la entrega nos consume Gracias.